Hola, hola equipo emprendedor, yo soy Ángela y hoy vamos a aprender a hacer dos flores diferentes que te van a servir como un toque mágico y especial para tus decoraciones. En el video anterior les expliqué cómo puedes hacer una flor de seis pétalos utilizando un globo 260. Hoy les voy a explicar prácticamente la misma flor, pero vamos a hacerla utilizando seis pétalos. ¿Qué nos va a permitir este tipo de flor? Que hagas una flor que se vea más tupida y para eso la vamos a hacer más chiquita. Este tipo de flores es ideal para darle unos toques especiales en los buqués de globos donde necesitas rellenar algunos espacios puntuales para que no se vean unos espacios en tus decoraciones. Voy a utilizar un globo 260 color rosado, entonces voy a inflarlo a tres bombazos. Recuerda que esta parte es súper importante porque vamos a ir corriendo el aire y la idea es que nos dé espacio para darle alrededor de siete u ocho pétalos. De este modo la flor va a quedar más tupida. Vamos a anudar y vamos a hacerle un poco de presión para que baje el aire del globo. Vamos a empezar con nuestro siguiente pétalo o con nuestro primer pétalo y lo vamos a hacer con una burbuja de cuatro dedos aproximadamente. Voy a medir de este modo y vamos a bajar. Vas a ver que va a ser súper pequeña, pero esa es la idea. Esta es una flor pequeña. Y vamos a girar aquí. Para hacerle un seguro a esta flor, lo que vas a hacer es pasarla el cuello de la flor a través del pétalo. De este modo y la vas a recibir de la parte de atrás. Bueno, por acá tengo mi primer pétalo que les mencionaba. Como era cuatro dedos de ancho, ahora los otros los voy a hacer siguiendo el primer patrón. Lo que voy a hacer es ir midiendo de este modo y vamos a ir haciendo pétalo por pétalo. En esta parte de acá vamos a marcar que quede del mismo tamaño, su burbuja y luego la vas a girar para asegurarla de este modo. Ahí queda segura. Vamos a repetir el procedimiento. Medimos y giramos. Cuando ya vas a hacer el cuarto pétalo, puedes hacerlo como lo estábamos haciendo o ya en este caso puedes pasar tu globo hacia la parte del frente o contraria de donde estás haciendo el pétalo. De este modo puedes salir a la parte superior de tu flor y sacarla por uno de los extremos. Vas acomodando los pétalos y puedes ir repitiendo el procedimiento. Este tipo de flor también la puedes hacer si la quieres sacar de seis pétalos, pero me parece a mí a nivel personal que es más fácil utilizar el método que les expliqué anteriormente si solamente lo vas a hacer de dos pétalos. Vamos a seguir midiendo esta parte de acá. Pasas un poco el aire y lo alzas por el contrario. Si se te ha pasado el aire, recuerda devolver un poco para que esta parte de arriba no te vaya a quedar demasiado estrecha. Aquí vamos a medir. Esta burbuja la puedes echar un poco hacia abajo para asegurar en la parte de arriba. Y lo que vas a hacer es empezar a organizar los pétalos de tal forma que las partes iguales se encuentren. Aquí vas haciendo este procedimiento, vas abriendo y de este modo puedes ir acomodando tus pétalos. Una vez las tengas acomodados, con esta parte que nos ha quedado aquí la podemos utilizar para crear el propio centro de la flor. De este modo lo bajas hacia la parte de acá al medio. Lo acomodas y esta parte de acá la vamos a pasar por otro pétalo contrario para darle mayor estabilidad o mayor seguridad. Vamos a hacer nuestra segunda flor y para esta vamos a utilizar dos globos 260 del color de tu preferencia. En mi caso voy a utilizar verde pastel. Hoy estoy trabajando con colores pastel. Lo primero que vamos a hacer es inflar el globo 260 a cuatro bombazos. Listo, nos va a quedar una cantidad considerable sin inflar. Voy a anudar y voy a empezar mi flor con una burbuja. Vamos a empezar a pasar el aire hacia abajo. Y voy a empezar haciendo una burbuja a tres dedos de ancho. Luego de la burbuja voy a hacer una más pequeña que sea aproximadamente de un dedo de ancho. Y esta burbuja la voy a convertir en un pellizco. ¿Cómo voy a realizar este procedimiento? Voy a alarme burbuja hacia la parte de arriba y la voy a girar de esta forma. Alrededor de tres vueltas y ahí he convertido la burbuja en un pellizco. Este procedimiento lo vamos a repetir cinco veces. Completos, es decir, nos van a quedar cinco burbujas y cinco pellizcos. Ya esta es la última parte, mi último pellizco. Miren que ya aquí he repetido el procedimiento cinco veces. Tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco partes. Lo que voy a hacer ahora es que voy a unir el cuello con esta parte de acá de la burbuja para cerrar este círculo de acá que he creado. Simplemente lo que voy a hacer es pasar el cuello por la parte de arriba y sacarlo por la parte de abajo y repetir el procedimiento. Listo, ya ahí ha quedado totalmente asegurado. Con esta parte de arriba vamos a hacer el segundo piso de nuestra flor. Voy a utilizarla como las de abajo las hice a tres dedos. Esta parte de ahora la voy a hacer a cuatro dedos. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a omitir el paso del pellizco porque este va a servirnos para las tres capas que vamos a utilizar. Entonces voy a hacer mi burbuja de cuatro dedos. Mido y aquí tengo cuatro dedos. Y en la parte anterior en este momento venía el pellizco, pero lo que vamos a hacer ahora es que esta parte de acá la vamos a unir con el pellizco que le sigue de este modo. En esta parte de acá ya tengo mi burbuja que hice a cuatro dedos y la voy a unir con el pellizco de la ronda inicial. La voy a pasar hacia abajo de este modo y la recupero por la parte de arriba. Y listo, ahí ya queda asegurada. Voy a repetir procedimientos. Paso un poco de aire, burbuja cuatro dedos que voy a amarrar con el pellizco que ya tenía realizado. Lo paso por acá, la parte de abajo y rescato por la parte de arriba. Realizo mi burbuja de cuatro dedos, marco esta parte de acá y la aseguro con el pellizco. Ya aquí en esta parte, como mira que me está quedando poco espacio acá, ya esta parte se va sintiendo un poco más prensada, pero aún alcanza a realizar una última burbuja antes de que se me vaya a explotar mi globo. Voy a hacer la última de ellas a cuatro dedos y la voy a pasar por el pellizco. Miren, de este modo yo puedo ver y medir que aún me queda disponibilidad para mi última burbuja. Voy a tomar el pellizco del último movimiento, aseguro. Y aquí he alcanzado a terminar el segundo piso de mi flor. La voy a utilizar o la voy a ampliar de este modo y ahora esta parte de acá la voy a cortar. Vas a dejar que el aire se escape. Y le vas a hacer como especie de un amarre pasándola alrededor de las burbujas que tenía realizadas. Esa parte de acá la vamos a quitar al final con una tijera. Aquí vamos en el segundo piso o en la segunda parte de nuestra flor. Y lo que voy a hacer ahora es agregar nuestro segundo globo 260 para hacer la tercera parte de acá arriba. Ya estoy inflando por acá mi segundo globo 260. Que infle también a cuatro bombazos a nudo y empiezo a pasar un poco el aire. Voy a pasar, como no tengo ninguna marca acá o no he terminado en ningún pétalo en específico, lo que voy a hacer es insertarlo en cualquiera de nuestros pellizcos. De este modo. Lo que voy a hacer es darle vuelta y pasarlo hacia la parte de adelante. Ya aquí tenemos ya esta parte que hace contraste con nuestra flor. Entonces, la primera parte la hicimos a tres dedos de medida. La segunda parte la hicimos a cuatro dedos. Y la tercera y última parte la vamos a hacer a cinco dedos. Entonces voy a hacer mi burbuja a cinco dedos. Voy a marcar aquí mis cinco dedos. Quiere decir que voy a torcer en esta parte. Y voy a repetir procedimiento. Anclándolas con el mismo pellizco que hemos ido realizando. Aquí estamos haciendo a cinco dedos. Y la estoy anclando con el pellizco. Voy pasando el aire. Cinco dedos y llevo a mi pellizco. Ya esta va a ser mi última parte o mi última burbuja de cinco dedos. Lo que vamos a hacer ahora es cortar este excedente. De este modo lo pasamos hacia la parte de atrás. Lo volvemos a asegurar. Y esta parte de acá la vamos a cortar con una tijera. Vamos a realizar la parte de arriba o a organizar la parte de arriba de nuestra flor. Lo que vamos a hacer es que los pétalos más grandes que fueron los últimos que hicimos calibrados a cinco dedos. Lo vamos a dejar en la parte externa de la flor porque son los más grandes. Entonces vamos a empezar a sacarlos de este modo. Nos va a quedar el más grande, el mediano y el pequeño por la parte interna o la parte de abajo. Vamos a ir repitiendo este procedimiento con todos los pétalos. De este modo. Los vas acomodando. Y vamos a cortar la parte de acá. Listo, ahora sí tienes tu flor. Está acomodada, tienes los pétalos en el orden que deben quedar. Recuerda que en la parte de abajo va a quedar tu burbuja más pequeña. Y en la parte de acá va a ser visible la burbuja mediana y la burbuja más grande van a ser la parte externa de tu flor. Por acá tengo mi manzana y no me digas que todavía no has visto mi video de la técnica de la manzana y te lo voy a dejar por acá por si no lo has visto. Acá tengo la técnica de la manzana y no le voy a cortar esta parte de acá porque me va a servir para agregarla a mi flor. Entonces lo que voy a hacer es colocarla de adelante hacia atrás. Voy a pasar las partes del globo 260 con el que amarré y apliqué la técnica de la manzana. Y voy a empezar a insertarla de este modo que cubra todos los espacios de mi flor. Esta en particular la he inflado a dos bombazos y este es un globo 7 pulgadas. Listo, cuando ya tengo por la parte de atrás lo que voy a hacer es amarrarla con mis... Cuando ya la tengo por la parte de atrás lo que voy a hacer es amarrarla con mis pellizos de este modo. Y lo voy a hacer de los dos lados porque siempre me gusta tener la seguridad de que el trabajo no se va a perder. Quiere decir que si este pellizco llega a explotarse porque esto es muy común que suceda, no vamos a perder la técnica de la manzana y no se va a distorsionar la flor. Para eso la voy a amarrar a un segundo pellizco de este lado. Listo, ya aquí la he atado nuevamente y puedo cortar el excedente con mi tijera. Esta parte de acá que nos va a sobrar. Y volvemos a organizar si se nos ha desacomodado o si se nos ha pasado algún detalle. Listo, aquí tenemos una hermosa flor y recuerden que este es un detalle súper lindo que pueden agregar a sus buquets. Incluso yo tengo en mi perfil de Instagram que se los voy a dejar en la parte de abajo en un comentario para que vayan y lo visiten de cómo he utilizado esta flor para cerrar un ramo de flores como el que les hice en el video anterior. Este fue el lazo principal. No hice la técnica que les mostré allá, sino que apliqué una flor de este y queda súper lindo. Si te ha gustado lo que hemos aprendido hoy, quiero que lo pongas en práctica y me envíes tus fotos. Y además te dejo por acá un video súper chévere para que lo mires y puedas continuar con todo este proceso de aprendizaje en la decoración con globos. Y por acá te dejo el link directo a suscripción para mi canal por si no lo has hecho aún.